Hola a todos y bienvenidos a Adresor de Pokémon Aquí hay un tío, ¿tú? ¿Con ti me había hablado? ¡Nada! Vale, nos dan un Veldum Bueno, no sé para qué quiero un Veldum ahora, pero bueno Dice que encontró un Veldum en la ruina, así que bueno, nos lo da Bueno, ya sabéis, otro Pokémon más Aquí hay un Pokémon, no hay nada más En fin, vamos por Golden Canyon Aquí hay otro entrenador, un índole 81 Mira, perfecto, ala, por culo Es que siguen estando a niveles bastante elevados Perfecto, es nivel 71 para este Rápidas, pero si solo tenía un Pokémon Creo que solo tenía uno, vamos Ah, no, tenía dos Bote, bueno, me da de esto Hostia, me la ha paralizado, no, por favor Ya me la da, bueno, en fin, Rápidas Cae Ahora vencemos al joven Vito este Vito Gordeone, sí, ya te gustaría a ti Vamos a curar por la puñetera parálisis de las narices Perfecto, ya estamos Vamos rapidito Por aquí no hay nada más interesante Aquí hay un hombre mayor, seguimos luchando contra los entrenadores Sí, Glip, nivel 80 Hacer ataque aéreo Hostia, pues esto me dolerá bastante Me lo mata Uf, super efectivo Bueno, claro, es que este Pokémon es más bien defensivo Si lo ha hecho bien, claro Pero bueno, aquí te puedes encontrar cualquier cosa Eh, Garchomp Sí, Garchomp Sí, Garchomp vamos contigo Porque Garchomp me da mucho miedo Cultiva con un Garchomp Aquí por la vida Venga, va Ahí está Garchomp Vamos directamente con Maldrago aliento No me quita mucho Rayo hielo Perfecto, Garchomp cae Más experiencia Ricardo se llamaba Ricardo Que por cierto Ya está siendo demasiado larga Más de lo que me gustaría a mí O sea, que la intentaré acabar Lo más rápido posible Pero bueno Acabándola lo más rápido posible Acabándola bien No quiero acabarla mal Tiene aquí un objeto MT-07 Hale Granizo Bueno, no está mal Joder con los putos Pokémon Un nido de orina O sea ¿Explicas ahora Qué pintas un nido de orina? A ver, a ti Te veo ansiosa ¿Quieres luchar? Yuli Se llama Yuli La amiga Bueno, es igual Vamos directamente Con pata de salto alta Rapidez Otra pata de salto alta Joder, ahora no entiendo Por qué le he quitado menos Ah, por la tormenta arena Joder, restaurador todo, ¿no? Tío, restaurador todo, ¿no? No me va a sobrar restaurador todo En fin Me ha tocado las narices Vamos rapidito Rapidez No me quitas una mierda Vamos a acabar contigo Rápido, son aislas No sé qué Pokémon era Pero bueno Me ha pelado de ojo Hostia, le activas Lo tendría que haber cambiado En fin Me voy a atacar con uno Vamos con Antigo mismo Trueno Hoja aguda Vamos por cadreno A ver si le quito un poco más No mucho Hostia, ¿qué me ha hecho? ¿Qué cojones me ha hecho? Vamos con un garra dragón Electivire cae Hostia, tiene electricidad estática En fin Nine tails Nine tails, nine tails Ya ni me lo pienso Vamos rápido Menos mal no tiene la sequía No tiene la habilidad del Dream World Ya he hecho me lo sagrado Creo, no sé Como lo paso rápido No me entero ni de lo que hago Pero bueno Da igual Va a volver atrás para curar dos No va a ir así A ver un momento Tac, 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 tac Perfecto, ya está Y ahora Por aquí, por aquí, por aquí Vamos por aquí, por aquí Esto era Golden Canyon Y vamos a Ciudad Iris Iris Town Vale, a ver He vuelto para atrás para nada Una ciudad para la gente Que están buscando la La vida pura Bueno, no pasa nada Aquí no hay nada más A ver si nos dan la MT Cascada, tío Hay sitios para acabar de ver Pero bueno No hay nada más Vamos a entrar aquí A ver tú Nada Aquí no dice nada Bueno, que hizo No sé qué nos decía El líder de la otra vía Pero bueno Vamos a ver por aquí A ver tú Qué quieres Qué bueno No sé Que también atacaron a esta ciudad Parece ser A ver tú ¿Quieres algo? Bueno, aquí hay una cajita de estas Que será la cuarta A ver Vale Dice que bueno Que los líderes de este Dice que los líderes Que más se tienen Más autoridad Que los líderes De la base Esta rara Y bueno Dijeron que El líder de la base Y el de la Ciudad Del bosque Parece ser que se llama Treble El tío este O sea, sin más preámbulos Vamos a ir a retarlo Bueno Este es de fuego Vamos a ver Parece ser que son de fuego Yo qué sé Machamp al 85 Vamos con pataos alto alta Machamp Puedo aprender a excavar Pues venga Te voy a trogar bastante Venga, no me afecta Y me voy con vuelo Además Toma el por culo Machamp Parece que son De tipo lucha O sea, voy a poner a este El primero Que también como estás a nivel 70 Ya va bien que se vaya subiendo de nivel Parece ser que ese es el líder Buah, este tiene un chandelure Bueno, vamos Sofoco Joder Me ha reventado con sofoco Vamos a pasarlo con un surf rápido Chandelure a freir a espárragos Hostia, he perdido Macho Crutch Frostlass Frostlass, Frostlass ¿Qué te hago a ti, Frostlass, amigo mío? Vamos contigo Venga, vamos Finta Hace granizo Frostlass cae Gana más experiencia Y vencemos al Vecío Lesslie Parece ser que es este Pero bueno Vamos a luchar Con mi política Contra los dos entrenadores Estos que quedan Cuidador Tiene un Magnetric Venga Hostia, es que claro Me ha hecho la La Crutch esa Y me ha jodido vivo Estoy paralizado Pero bueno El Stone Rayrello Me mata Pero da igual Vamos contigo Mazo del Trueno Hostia, estoy paralizado No pasa nada Que ha drenado Magnetric cae Nivel 73 Para Sceptile Timothy Se llamaba este Y aquí queda La chica esta Cameroon Es tipo tierra Mierda Es tipo tierra No es tipo Uf, pues lo puedo pasar Muy mal Se me hace terremoto Vamos a dormirlo Hostia, he hecho erupción Si pues Tengo un problema Muy grave Me doy muy de listo Con garra dragón Vale, pues bien Cameroon Fuera Uf, está a nivel 71 Arbok me envía Bueno, Arbok No me tendría que dar Muchos problemas La intimidad Me hace un bajo El ataque Agarra dragón Arbok cae Nivel 71 Perfecto Y Houndoom Va a viajarlo Por el tipo lucha Y vamos a controlar A dragón Perfecto Crítico Le hago Y vencemos A la tal Cris y esta Pues ya está Ya hemos vencido A todos Vamos a curarnos Y luego vamos a ir A por el tío este No sé con qué hostias Me puedo abrir La verdad No tengo ni la menor Idea Vaya Esta tampoco coge Las pokébol Te los cura By the face Pero bueno Voy a comprar unas Hiperpociones Porque nunca vienen mal Vaya Una tienda vacía Y vamos a comprar 10 Mismo Venga Pusilar moscas Y vamos a la base La verdad es que Este es el que menos Laberinto tenía El que menos Enteradores Solo tenía Coto Enteradores El líder ¿A quién pongo primero? Va Voy a empezar Con este mismo A ver Trevor Mi nombre es Trevor Y soy líder aquí Soy un time fact Debo detectivo Y también acompaño a Max Y bueno Vamos a luchar contra ti Déjate de hablar De hostias Está Trevor Zangus O mal hecho Porque tendría casi Que haberle sacado al otro Pero bueno Vamos con un vuelo He hecho cuchillada No volvéis a hacer Otra cuchillada Por lo tanto Te voy a trolear yo No me afectas Obviamente Y te voy a zumbar Con una cinta Por ejemplo Otra carena Va a utilizar El restaurador Todo Hace la espada Chirrido Me baja la defensa Pero nada Adios Zangus Uno menos Se ha cao bastante bien Adelante Webile Vale Webile Adelante Scrafty Vuelvo aquí Spiritomb Ahí viene Scrafty Va Webile Ahí está Bajo la intimidación Vale Me hace puño bala Súper efectivo Claro tipo acero Pata de salto alta Güey vale Muere seguro Otro menos Nada más experiencia Lopuni Vamos a dejarlo Lopuni Es un Pokémon Que no me gusta nada Pero nada Golpe cuerpo Bueno Lo aguantaré Joder Me lo ha paralizado Este golpe cuerpo Me lo mata Me cago en la madre Que te parió Tenía que haberlo cambiado Cierto Vamos con hipnosis Ya vamos directamente A comer sueños Otro Comer sueños Por último Una finta Pam Joder con Spiritomb Se está luciendo aquí Lopuni Cae Ya van tres Driflim Vamos a dejarlo Ahí me envía Driflim Vamos con otra finta Oh Driflim Puedo prender el vuelo Oh Y tiene Speed Boost Tiene la habilidad Impulso No tiene ni de coña La habilidad Impulso No creo que la pueda tener Lo habrá sustituido por Jamba Oye Pero es que ni de coña Puedo tener la habilidad Impulso Yo creo que no la tiene Vamos Si alguien la tiene Que me lo ponga ahí Pero os cuento Y Sun Slice Bueno Sun Slice No pasa nada Me quedan dos La verdad es que no tiene Un equipo bastante potente A no ser que me trable Con el último Pokémon Pero bueno En teoría este tío Está muerto Tiene debilidad Tengo Stab Sun Slice Caen como moscas La verdad Haxorus No Haxorus lo dejo Bueno Tiene un Haxorus Bueno Lo puedo atacar Con el tipo volador También Ya que estamos Además Detección De terremoto A ver A ver Aguanta 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 Ah Rayo hielo Venga Que no tengo todo el día Tengo Stab Y debilidad Joder Buah Congelado Perfecto Y se escogerá La primer turno Macho Manda huevos Ala Tomar por culo Haxorus Adiós Y no tengo todo el día Y al nivel 75 Ya este A ver Hacemos alta El Trevor Nos da Nos da Nos da El emblema Misterio Bueno Y bueno Nos da la MT-20 Que no se que será MT-20 Proteprogera Debe ser Detección A ver Detección De MT-20 20 20 20 Ah no es Velo sagrado Safe guard Velo sagrado Vamos Afuera Ya hemos sacado En esta base Todo lo que tenemos que hacer En Iris Town Como veis No mucho que hacer Voy a curarme rápido Vale Perfecto Y ahora voy a mirar el Pokénaf Hacia donde tengo que ir Parece que quedan dos O sea Hemos conseguido medalla Aquí Uno Dos Aquí no Porque está el subsoterrado Tres aquí Aquí cuatro Quedan cuatro Pero es que aquí no hay nada En esa no podemos Y bueno En las otras dos No sé En fin Tenemos para ahí Voy a ver cuánto llevo grabado Pero no le vale mucho Bajo 11 minutos Me queda la mitad del vídeo En fin Vamos a ir por aquí Blue Path En fin Vamos a luchar contra ti Industrio Y bueno Tu cuchillada Vuelo Te lo comes Nivel 71 Perfecto Arcanine Vamos con este Sácamelo rápido Surf Me ha hecho asco Me ha hecho asco Me ha hecho asco Qué lamentable Tío Elen 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 Pokémon Ranger Elen Y es un tío Pero bueno Hola ¿Qué hace? Aquí hay una 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 No hay nada ¿Sabes? Es un poco lamentable Eso En fin A ver que puedo Hay por aquí arriba Aquí hay otra entrenadora Lo veremos por abajo Tranquilos Todo el día Oh Ha hecho He hecho Relevo El primer turno Tenemos con Scrafty Los paso rápido Porque tampoco tienen mucho interés Estos combates Joder Vamos con Tío ¿Cómo puede ser que Bueno, claro Triturar es especial Lupuni Nada, ya te dejo a ti Sácame a Lupuni Como Zumballion Patasaltota Hostia Miscrafty Es hembra Bueno, tú por dos El bote Patasaltota Joder, me la ha matado Bueno, no pasa nada Vamos contigo Guerra dragón Adiós Lupuni Vencemos a La ranger Esta Jenny Ala, adiós A ver, ahí hay otro tío Mierda, bueno Tenemos que Vivir por debajo antes Por abajo A ver, hay otro tío Simplemente El tío este Un ninja Usted tiene ese ninja Bueno, con vuelo ya me vale Adiós Muy fácil de vencer Nada Claro, con uno volador es fácil En fin Vamos por aquí A ver tú ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a ver Gideon Te llamas Gideon Qué nombre más raro Vale, muy grande campeón Recuperación en el primer turno Pues hala, venga Quiero rápido Ataque aéreo Y ataque rápido Tomar por culo Starmi Altaria Sí, no me lo pienso dos veces Por cuatro Es debilidad por cuatro Contra el hielo Por el tipo dragón volador Tengo Stab No tenía nada que hacer Y vamos a Skylake Villa Bueno, aquí parece que hay otra base De estas raras Putres Vamos a ver si Algunos de algún Pokémon Como no algo No hay nada más interesante que hacer Al menos aquí las casas cambian un poco Bueno, este no sé qué está diciendo Pero no dice nada interesante A ver tú Qué nombre Nada, no hay nada aquí A ver, vamos a hablar con este tío de aquí Bueno, dice que no es muy atractiva esta ciudad No, ya lo veo Cuatro casas aquí No tienen que idioma Hablas niñas Vigílate tu hija Que habla un idioma muy raro En fin Luke y Eva Ah, Luke y Eva Son los de los de Tele Bien, nos vamos aquí a otra casa Challenge Bridges Parece ser que siete Y dice que hay siete entrenadores Que guardan el puente ese Que deberemos derrotar Supongo Y bueno ¿Qué? Perdona, campeón de la liga Es el nuevo campeón de la liga Por favor, o sea A ver Parece ser que esto Es una cosa un poco rara Está en el medio el tío este Bueno, mira Perfecto Me ha salido redonda la jugada Ahora vamos con ataque rápido Es Big Tribble Dewon Dewon ¿Qué puedo hacer a Dewon? Uff Uff No sé Dewon es un Pokémon muy putas Es por la combinación de tipos Que lo sagrado Joder Me ha hecho un frío polar ¿En serio? ¿En serio me haces un frío polar? Ráyelo Me ha hecho un frío polar Me congela este En fin Fallo el ataque A la tomar por culo Dewon Nivel 72 Para Scrafty Perfecto Vamos con el de Aena Vamos a luchar contra ti Que sí que es su asistente Un Magnétric Bueno, tú no eres la mejor opción Para Magnétric Bueno, la verdad Tú creo que eres la mejor opción Cuchillada He hecho carga Vamos con una garra dragón Magnétrica Fresh Paragos Electrode Parece que esto solo va a tener Pokémon eléctricos Ahí está Electrode Vamos Rapidez me hace Otro garra dragón Electrode cae Magnetón También tenemos con Enfado Me ha hecho un triataque Enfado El tercero Enfado Le hago tres Y le gano Venga Que no tengo todo el día Hay más entrenadores por aquí Tiene un Lopuni Por favor O sea, un Lopuni Mira Vas con un Cherrim Me va a tomar por culo el Cherrim Que encima no hay día soleado No puedes tener esa forma Rose Raid Ah, venga Sácame a Rose Raid Venga He adrenado Sí, me vas a hacer mucho Vuelo Fresh para Rose Raid Y nivel 72 Para Tengo Cuántos entrenadores hay Vamos contigo Venga Venga Sí Lo tengo todo el día Vuelo Parece que este va a ser una buena opción Dejarlo primero Oh, me ha hecho un tonero el cabrón Venga Vuelo ¡Joder! Más suerte también En la de esta le hago Me como el vuelo Joder Lo he matado Me lo envenena Venga La Toxicrocafrey de Sparrago Slogging 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 Nada Déjalo Déjalo Slogging Tipo psíquico Venga ¡No! Me he equivocado No seas... Mira Me ha matado por hacer el subnormal Porque he hecho el subnormal bastante Es como un garra dragón Aunque todavía voy a tener que utilizar una... Otra vez con puto contoneo No, por favor O sea, no me apetece luchar contra el contoneo Venga Golpe cuerpo Psíquico Golpe cuerpo Slogging Cae A ver Haunter Vamos a dejarte a ti Haunter Ahí está Haunter No, un surf mismo Mismo destino Bueno, da igual Se la lleva conmigo Me lo mata a los dos Te lo la venzo Y nada Sin más preámbulos Vamos a ir a luchar contra la tía esta ya Que me jode perder los puntos de experiencia de una manera Vale, esta tampoco te coge los Pokémon Y nada Sin más preámbulos Vamos con este Lopuni Benjamin Bienvenido, desafiante Estás esperando la batalla Lo siento por esto Pero necesito el primer probante Que pueda probarte Dice Buneri Haz lo que te ordeno, por favor Y nada Que se ha escondido el puto Buneri, tío Joder Joder, me cago en su puta madre Desnose in here Joder, me cago en la madre Que lo parió Tío, estas tonterías sobran O sea, estas tonterías sobran En los juegos O sea Es que sobran totalmente ¿Qué gana ¿Qué gana el tío Haciendo esta tontería? Poniendo O sea, ¿qué ganas Haciendo esta gilipollez? Darte un quebrador de cabeza más Bueno, que sí Que venga Que yo solo quiero luchar contra ti O sea Es que me la pela bastante Que es que Qué tontería O sea, es que yo solo encuentro una tontería Por parte del que ha hecho el juego Impresionante En fin Vamos con espíritu Psíquico no me afecta Vamos con una finta Hasta que hala Me vas a quitar mucho Al real Con una finta Déjate de hostias Venga, vamos No me lo duermas No me lo duermas No me lo duermas Me cago un Lo que se menea Perfecto Beautyfly 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 La estrada no tener Beautyfly es bicho volador ¿No? Perfecto Saca Beautyfly Nivel 87 Rayo hielo Ya te lo comes con patatas Nada más empezar Fuera, uno menos Adiós Beautyfly Absol 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 Vamos Vamos con Scraft Ahí está Absol Intimidación Debajo Y vamos con patatas Alto Alta De verdad es que ahora Como ya están a niveles Tan elevados los míos Ya los de ellos Poco pueden hacer La verdad Lopuni 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 En fin Lopuni Nivel 90 Parece eso O A la cero Sueldo súper efectivo Vamos con la patata Salto Alta ¿Cómo puedo aprender Lopuni a la cero Ahora que lo pienso? Obviamente restaurador Todo Vamos con patatas Alto alta Otro restaurador Toki Joder Esto es un troleo En toda regla O sea Vamos con Garra Dragón Atracción Encima Me hace un golpe cuerpo Y me lo paraliza A trolearme Vas a hacer otro golpe cuerpo Pues venga Hala Listo Joder Estoy perdiendo Pokémon Como un tonto Hala Comete el surf Y es que encima No lo Tres restaurador todo Tu puta madre O sea ¿Cómo puedo utilizar Tres restaurador todo? En fin Vamos a ver Dónde tengo los revirs Ahora venga revirs Voy a empezar a revirte Por subnormal Que no puede ser Que lo reviva Sí, sí Atracción Atráeme 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 Que no tengo ningún problema Perder un poco más de tiempo Venga Me ha restaurador todo Vale Le he hecho una cura total Mierda Para acabar de perder Un turno inútilmente Venga Venga Otra asalto Joder Pero que mania Tiene un 10% Creo de probabilidades De paralizar Y me los ha paralizado A los tres En fin Nivel 74 para este Zoroark Nah Lo vamos a dejar A ver Talador todo A tomar por culo Sustituto No sé por qué hacer Sustituto Transformación Vale Se ha transformado en este Pero No contabas con esto ¿Qué talía? Encima lo fallas Además Por tonto Ala Fallan los dos Patada asalto alta Y además Es raro que no puedo Aprender transformación Pero bueno Espeón 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 Pokémon de tipo psíquico Su último Pokémon Vamos con una finta Pantalla luz Sube la defensa especial Pero no puedes hacer nada Contra mí Y adiós Vencemos al tal Benjamin este Y ala Adiós Nos da el emblema Mágico Y otro emblema más Y MT32 Que no sé qué será Pero bueno Doble equipo Doble equipo Joder Me das doble equipo Ahora En fin Con este tío Ya he luchado Voy a ver cuánto Llevo grabado Ya es suficiente Uff 22 minutos Perfecto Vale Pues hemos conseguido En total Uno Dos No Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Quedará Supongo que habrá Aquí un sexto Quedará este séptimo Y en teoría Que tendría que haber Un octavo Pero En fin No sé cómo Todavía De momento Lo voy a dejar aquí Ya os lo he dicho Si os ha gustado este vídeo Dadle like Me gusta mi pH Me agrada ya mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Y me voy a Pokémon Victory Fire Hasta la próxima Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador Tras mi gran prueba real